¿Qué es la perspectiva de desarrollo que tiene el sector exportador en cítricos dulces? Habida cuenta de que está comenzando la zafra, las perspectivas para este año tienen que ver en cuanto al desarrollo exportable a distintos países del mundo y la necesidad de conseguir financiamiento de capital de trabajo para poder iniciar en las mejores condiciones la temporada y por otro lado también ver y analizar la situación en los mercados internacionales donde van con destino nuestros productos cítricos para mejores condiciones arancelarias y también para la apertura de nuevos mercados y en este sentido hemos estado conversando con el Ministro, analizando estos dos temas y la verdad que con un resultado muy positivo en el hecho de poder seguir teniendo una agenda común entre productores, gobierno de la provincia y gobierno nacional a través del Ministerio de Agroindustria. El Ministro de Agricultura realmente nos ha atendido muy bien, creo que es la primera vez que nos atienden de esta manera, le agradecemos también, analizamos toda la cadena de valor, la realidad como dijo el señor Gobernador de nuestra situación económica financiera de hace 5 años que vamos a pérdida y de otro lado la prioridad de Estados Unidos que es el mercado más rentable, necesitamos que nosotros después de estar 15 años peleando y trabajando para entrar al mercado americano, tengamos de una buena vez el fast track o el camino rápido para acceso ya que todos los productores e importadores de Estados Unidos están esperando con demanda creciente nuestra mandarín y nuestra naranja. Gracias por ver el video.